Una buena primera frase es algo que todos podemos reconocer, pero que sin embargo no podemos definir. ¿Qué es lo que hace que una frase sea una buena primera frase? Muy posiblemente su concisión, su capacidad de sugerir más que de contar y el tipo de atmósfera en la que te sumerge. La única cosa que te aconsejo es que escribas para ti, que pienses en los lectores a través de ti mismo y que esa primera frase, ese primer párrafo, que es la semilla, el germen de lo que después puede ser una larga historia, te enamore. Muchas de las novelas que me interesan a mí no tienen comienzos particularmente llamativos o sorprendentes o interesantes. Y en ese sentido supongo que la importancia de la primera línea es mucho mayor en los relatos que en los libros, que en las novelas. Muy posiblemente nadie vaya a abandonar una novela por una mala primera frase. Sin embargo, si la novela tiene una buena primera frase, es, diríamos, imposible que vaya a dejarla. Los escritores a menudo pensamos en literatura mientras la leemos. El hecho es que a menudo resulta muy útil y muy inspirador el ver primeras frases de otros autores. En el caso de mi último libro de relatos, uno de los relatos denominado En Tránsito, comienza con la reescritura de una clásica frase de Tolstoy. Los escritores primerizos intentan contar en la primera frase todo lo que tienen que contar. Y este es tal vez un error que fueses a cometer si te planteases escribir una primera frase que lo contase todo. Contar quién es el protagonista, qué edad tiene y cuáles son sus estudios, si es acaso la peor idea a la hora de escribir una primera frase. Aunque desde luego también el hecho de que no existan reglas específicas acerca del cosmos. Hemingway decía que una novela consiste en una primera frase que te guste y que darías la vida por ella, y después 200 folios, ¿no? Puede que sea exagerado. Él también decía que tienes que dejar el trabajo de cada día en punta. Es decir, cuando se te ocurra una idea como para avanzar, dejarla para el día siguiente poder levantarte de una forma positiva de tirar la carreta hacia adelante. En el azar de la mujer rubia, que es esta última novela, pues la primera frase es una fecha. El 17 de julio de 1936, a las 5 de la tarde, se produce el levantamiento militar. Cada uno tiene un estilo, por supuesto. Lo que yo imagino que funciona, a mí me funciona, es cuando veo que las palabras cabalgan unas sobre otras. Si vas a ser un escritor genial, cosa que espero, en esa primera frase o en ese primer título de novela, se va a saber si tú te puedes dedicar a esto con garantía. Si consigues que sea una primera frase que pase a la historia, se te recordaría solamente por esa primera frase. ¡Gracias!